Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 33 y versículo 35, nos dice, Jesucristo, no jurará ni por el cielo, ni por la tierra, no por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Una religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.